Ese mar es mío Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Ese mar es mío Viene y se le va sin hablar Viene y se le va sin hablar Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Ese mar Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se va sin hablar Mi barquito va con rumbo hacia la esquina Va buscando a sus amigos para cantar y pescar Yo vine en un mar de leva Me deja solo y se va Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Ese mar es mío Viene y se le va, se le va y se va Viene y se le va sin hablar Ese mar, ese mar es mío 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.